Yo, como veis, pues soy un títere, un títere, un títere. Bien, yo me lamentaba de ser títere y apareció Paco, Paco el genio de la lámpara, sí. Sí, Paco, quiero ser un niño, que todos los días me manipulan los niños. Me hizo un niño. A todas horas oía lo mismo. Niño, lávate las manos. Niño, llegarás tarde al colegio. Ya has hecho los deberes, nen. Eh, eh, estas notas no son las que tenían que ser, ¿sabes? Pues, me aburrí y me enfadé con Paco. Él apareció y, esta vez, le pedí que me convirtiera en mayor. Claro, cuando ya era mayor, las cosas se complicaron, como las dofas que no me dejan ver ahora. Ah, un poquito mejor. Había que hacer frente a muchas deudas. Tenía que levantarme todas las mañanas para trabajar. ¡Paco! ¡Me has vuelto a engañar! ¡Yo no quiero ser un tío mayor! Con estas notas. Tota. Le dije, quiero ser. Mira, como el sol. Me hizo sol. ¡Oh, mis rayos! Iluminaban todo. Calentaba todo el mundo. Hasta que apareció una como espuma blanca. Que eran las nubes. ¡Oh, Paco! Yo quiero ser nube, porque se interpone entre mí y el mundo. Y tiene más fuerza que yo. ¡Oh, era todo blanquito! Cuando yo lo decía, tormenta. Y todos se apartaban. Que me emocionaba y lloraba de alegría. Pero este aquí, que vi, ¿sabéis qué es lo que vi? Unos niños. Cuando llovía, se metían en los charcos. Cuando nevaba, hacían muñecos de nieve. Estaban juntos y reían, reían. Y le dije, Paco, Paco, Paco. ¡Me has engañado! Yo quiero ser un niño. Niño, cuando fui niño, vi que esos nenes jugaban con su muñeco. Que era lo que más les divertía. Yo quise, Paco, 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 Paco. Devuélveme a lo que era yo al principio. Un muñeco. Eso es lo que quiero ser. Un muñeco que divierta a muchos. Nens, lo que sois vosotros es lo mejor de lo mejor. No os quejéis. Es un consejo de coco. Coco, coco, coco.